Música Sean todos muy bienvenidos amigos y amigas que ya están viendo este video Pues esperando estén muy bien, salud Y pues aquí estamos nuevamente dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos da Una nueva mañana y pues esperando pues los tengan con bien todo este día y más días Así es pues hoy como ven pues nos venimos para acá para el cementerio del embarcadero Nos venimos aquí por hoy por ser el 10 de mayo, día de la madre pues Así es pues como ustedes saben algunos amigos chiquitores pues mi abuela pues está aquí En este cementerio pues hoy mi mami quiso venir a dejarle unas flores por ser el día de la madre Venimos aquí a pues a visitarle un rato y a dejarle pues aquí un pequeño detalle Así es pues vamos ahí a continuar pues ella ya está la mamá y Andrea ya está de ahí haciéndonos arreglitos Buenos días estuvimos limpiando la allí porque es como aquí caen hojas y todo entonces se ensucia va Y todo pero ya limpiamos ahorita solo está de colocar las flores Uy tengo cuidado Y ahí está el mami Buenos días mi gente y pues aquí estamos nosotros nosotras 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 Miren este ven Aquí Aquí hemos venido pues a dejar unas flores a mi madrecita pues Y pues por ser el día de la madrecita y pues ya había cumplido dos años de que no sacó nosotros Y pues no pudimos venir porque estábamos enfermas como lo dijimos en un video ahí va Por eso hasta hoy pudimos venir Esperando que nos acompañen ahí Y pues que les guste a todas las madrecitas que estén pues ahí Felicidades a las que los ven Y bendiciones Felicidades ahí a las madres Las amigas Las madres que tienen hijos Felicidades ahí a todas las madres No sé si ahorita le voy a la buscar mamá Esta es la de mi abuela Aquí Dice que debería Esa es la de mi tía Pero igual le vamos a buscar También aquí son dos En medio Para que lo compartan los dos Pues esto pues Se lo manda mi padre a ella dijo porque él no pudo venir Y pues mi hermana no pudo venir Porque el niño pues ¿Qué te coge? Ajá Está enfermo y ¿Cuál es? Y ese Y ese yo se lo traje a ella Le pudo ir Deja 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 Aquí se mira como naranjadito, pero es bien rosito Son rosas Son rosas Decirles que anda mi hermano también Pero él no le gusta salir El El curaño El Y andan los hijos de él también A también no le gusta aquí anda toda la familia yo chupada me voy a ir ya la barrimos así vamos a mariachi hasta mariachi nosotros como no podemos cantar la foto para mí están pasando para fotos estoy pasando para fotos ya le vamos a cantar una pero así en acapella pero ya sin video porque no puedo cantar mi amiga va a pasar con una espalda si porque como el es el que toca la batería así es esperando que le guste este video pues ahí anda mi hermano también si yo creo que salió a mi canal de to mi hermanito si mamá ¿cuánto fue? mamá la cueva así es esa cosa me gusta mi hermano mi hermano mi madre madre es una alegría el dedo que para allá que te cuente a los kepka para que me lleve que toque para allá la niña que por tu hijos que vives implorando encima de silla que vives pensando ¡Gracias! 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 Aprovechando también la alabanza de ella que todavía es bonita entonces esperamos que les haya gustado pues y vamos a a despedir este video ¡Ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Espérame! 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 ¡Vamos a escuchar Lodas! ¡Lodas! ¡Vamos a entonar ahí! ¡Van a entonar ellos con otro cántico! ¡Jajaja! ¡Vamos a aprovechar aquí! ¡Vamos a aprovechar que escuchen ustedes las hermosas alabanzas aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Pero cantan bien bonito! ¡Pero encantan! ¡Pero a nosotros! ¡Para ver que los escuchamos! ¡Jajaja! ¡Puro de esos grillos que están ahí! ¡Jajaja! ¿Por qué son chicharras? ¡Chicharras! ¡Cocoroles! ¡Jajaja! 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 así fue ahí estamos ya vamos despedirando este video y pues primeramente ya nos vamos a ver en un próximo video y pues ahí están entonando esas bonitas canciones al día de la madre y con eso nos vamos a ir despidiendo y nos vemos hasta un próximo video